Gracias en el río, ¡a disfrutar! ¡Vámonos! Que ser graciosa es la vida Y cante con sentimiento ¡Ay, que serían los días! ¡Échale tempramente! Yo reparto mis canciones Por tu ángel caña mea Cantando con alegría Con arte duende y suena Que a la Lucía yo soy Fondelar en tu cruce duende Donde te tomas lleno Y te lo vi a la pena De a la Lucía yo soy Fondelar en tu cielo Y moriré Donde jura por adentro Donde jura por adentro Te padecí cuando te quiero Que yo era así Ocho queda Por el que vuelva Fondelar La de el fomento Un cabello ¡Ay, que serían los días! 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 Yo reparto mis canciones De a la Lucía yo soy Donde hay que cosa buena Donde te tomas lleno Y te lo vi a la pena De a la Lucía yo soy Donde y lo vi a la Lucía yo soy Donde hasta el cielo Y moriré Donde jura por adentro Donde jura por adentro Y podrá decir Cuento de quiero ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes? Esto viene a ser así. ¿Ustedes han levantado a bailar un paso doble? ¿Quieren algo un poquito más de bailar? Hay que hacer un poco de contrapeso a tanto reggaetón, ¿verdad que sí? La verbena de toda la vida. De paso estamos aquí. Para darle. ¡Vamos a México! Un viajecito a México. Pero para que vayan moviendo, vayan calentando y se piden los tequilas a mi salud. ¡A por ello! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No más por no ser caudeloso Y hay mentes y Y todo por no ser dañoso Por no investigar como eres Tú sabes que no soy de guerra Pero si quisiera Dejarme iré Más cuando me tomo tequila Algo de enseguida Nunca hayas de verte Y entonces me siento mi hacho Y todo hecho Que yo soy mi hombre Mentira, te sigo queriendo Que no te lo deseo Mil veces tú no me ¡Vamos! Yo vine a punto a adorar a las mujeres Y de mujeres tardeado en mi destino Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles Otras sin cambio bien llenado de cariño Desde el momento que mi madre a luz me diera Y me arrullara cariños entre sus brazos Son las mujeres para mí la vida entera Parte importante de mis triunfos y fracasos Es la mujer que vino a ser y que Dios al hombre concedió Para alegrar el corazón con su presencia Y hasta la fecha no hay placer Como el que vino a la mujer Cuando se entrega sin vendas y reservas Yo no soy de esos que se siente el sueño de la mujer Yo me declaro simplemente dominado Y como dice la canción Que hay un varón que por amor a la mujer No haya llorado Es la mujer que al temblar de los mis callos Jamás se sabe cuál será su trayectoria En esa gracia de mandarnos al infierno Pero si quieren con amor nos dan la gloria Yo soy feliz solo con verlas de cerca Pues todas tienen de mi madre la medicina Cualquier dolor, pena, coraje se me quita Teniendo enfrente una silueta femenina Es la mujer y no sé que Dios al hombre concedió Para alegrar el corazón con su presencia Y hasta la fecha no hay placer Como el que vino a la mujer Cuando se entrega sin vendas y reservas Yo no soy de esos que se sienten superior Yo no declaro simplemente dominado Y como dice la canción Que hay un varón que por amor a la mujer No haya llorado Y el macho que diga que no lloró nunca por una hembra Ni en tener un bellaco Se lo digo yo, ¿eh?